Buenas noches. Bueno, pues hoy resulta que hubo, híjole, está larguísima esta nota, pero es importante que la tengan. El tema de movilidad en el municipio está causando controversia, está causando dudas. Yo no dudo que la gran mayoría, fíjense, la gran mayoría de los nicolás romerenses, estamos con la esperanza de que esta estrategia de movilidad funcione. Y a nosotros, y me pongo, ¿eh? Me pongo, no porque realmente me pase, pero me pongo, nos interesa que nos movamos para allá y para acá de una manera rápida, correcta, cómoda. Y a veces nos olvidamos, pues, de lo que esto conlleva, porque es una metamorfosis realmente lo que va a pasar y toda metamorfosis duele. Y hay gente que va a ser muy afectada y como, fíjense, nada más, es que esta persona que está como subdirector de tránsito no se sabe expresar. Dijo, sí se van a afectar a unos, pero son mucho más los que se van a beneficiar. Sí, pero entonces no son importantes los que se afectan. Vamos a escuchar esta, yo creo que vamos a ver nada más lo de la Junta 2. Lo de la Junta 2, pero voy a platicar por qué se detona este asunto. Este asunto viene porque que el pasado lunes llegó un matrimonio a estacionarse frente a un consultorio, tengo entendido, tal vez tenga algún error, no importa ahorita cómo había sido, sino el final como pasó. Llegan con su vehículo, la señora embarazada, el señor, pues, fueron a ver ahí a la doctora y bueno, pues, como ya está tránsito municipal y ya, y lo digo con todo respeto y de manera chistosa, ya se creen mucho, este, ya quieren echar a andar rápido la movilidad y qué bueno que haya ese ánimo, ¿no? De que pues ya hay que mover, ¿no? Y sabemos todos que siempre en el charco se hace un despapalle, o sea, un tráfico, pero endemoniado, pues esto sucedió a la altura de Domino's Pizza, este, y llega, pues, un policía dice, no te puedes quedar aquí, me digo, mueve tu carro porque viene la grúa y sí llega la grúa, lo enganchan, se armó un zafarrancho y ese zafarrancho que ustedes van a ver en pantalla, yo creo que lo vemos primero el zafarrancho, vemos primero lo que fue el conflicto, por favor, para que vean de dónde detona esta reunión de hoy donde los vecinos dijeron, no, nos unimos locatarios, vecinos y todo, pero esto de la movilidad creo que está pisoteando nuestros derechos y afectando nuestra economía, vamos a ver el conflicto primero, por favor, adelante, por favor. está embarazada, exacto, es de emergencia. ¿Qué? ¿Ustedes como lo están tratando? ¿Por qué lo adientas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, es que soy delincuenta. Tiene aquí 20 minutos alegando y se muero, ya le dijimos que el coche. Sí, pero mira, está dañando. Amigo, no dejan que se vaya la patrulla hasta que no lo lleven. ¿Hace cuándo? ¿Qué? Dime qué hacemos. ¿Qué? Compríndanlo. ¿Qué? ¿Qué? Ya le dijimos. ¿Qué? Ya le dijimos. ¿Qué? 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 Es que es una emergencia oficial, ¿verdad? Llego y llevo media hora. Bueno, bueno, yo antes nada más dime, ustedes pueden marcar hasta cuatro minutos ¿cuánto es de la nariz? Cuarenta minutos esperando una ambulancia. ¿Eh? ¿Quién es de casa? Estamos esperando una ambulancia. Sí, ayer también, ayer también tengo a mi amigo que es el, es el, 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 el juez, el juez calificado. Está un chico con él. Él está, este, él trabaja con Sergio García. Bueno, yo quiero chacarlo cuando. Pero ahorita lo que más hace es que no hay. Es de lo que había de ver el señor presidente. Nada más que se vea bonito. Nada más que se vea bonito a la calle. Es más, hasta este municipal podríamos hacernos el favor. Es que ya se hubiera ido. Si quieres, yo ahorita te llevo. Yo ahorita te llevo ya. Hasta la raza. No. No, a la raza. ¿Cuánto? A la raza. No es en el Isemin. O sea, me tengo que ir a la raza y en mi vehículo. Están todos mis estudios. Ahí tengo comprobado que tengo todos mis estudios para irme ya a la raza. Ahí tengo esta visita. Tengo manera de comprobar que me voy a ir para allá. Yo le voy a decir algo. No, de verdad. Si nos dejan, si nos dejan, vamos a solucionar todo eso. Pero miren, estamos empezando en la calle. Y como le afecta a uno personalmente, ya no quieren que veamos nada. En enero lo hicimos. Pero no son los únicos que se les afecta. Hay personas aquí que nos dicen que les tapan las entradas, que están sonando. Bueno, pues ahí está el conflicto de cómo comienza Rajatabla, el ya despejar todo, que no estacione nadie para que pase la vialidad. Pero vamos a ver los modos, los modos de los oficiales. Vamos a ver el video, por favor. ¿Por qué no avientas? Lo estoy subiendo porque está resistido. Ah, ya ves que soy delincuente, cabrón. No, no sé, compadre. A mí no me hables así. En ningún momento se resistió. Usted utilizó la fuerza. Usted utilizó la fuerza. Usted utilizó la fuerza. Mire, él debe de ser consciente. Nosotros le estamos dando la implicación a dónde va a pagar su falta administrativa. ¿Por qué no puede estar su vehículo aquí? El señor llega de mentemente que dice que nosotros tenemos la obligación de la guerra para llevarlo al hospital. ¿Y por qué él está utilizando la fuerza? ¿Por qué lo está subiendo? ¿Por qué lo golpeó? Lo golpeó. No, no lo está subiendo. Sí, sí, lo golpeó. Lo golpeó en la cara, lo subió la fuerza y lo estamos viendo. A que nos dé la oportunidad de retirarnos a seguir haciendo nuestra labor. La niña se tiene que ir. Nuestra labor no tienes ni por qué ponerte en ese plan. Habló bien. No, no, es que es bien. Habló bien. A la compañera le faltó el respeto. O sea, no se vale. Nosotros no estamos haciendo nada más. No, no está haciendo su trabajo. Usted está para brindar un servicio y está gritando, está volviendo. Ahí están las formas. También se había comentado antes que si acaso teníamos a los oficiales capacitados para atender el asunto de tránsito. Y dentro de la capacitación no es cómo ejecutar la ley, sino cómo controlarse ante una situación como esa. Y cómo aplicar el sentido común sobre todo, porque estamos en un municipio que apenas se estrena en eso. Y no podemos educar a la gente de un día para otro. El camino que debe tomar la autoridad es reunirse con todos los afectados. En este caso bien importante, el centro de San Pedro. Y buscar estrategias y decir, miren, va a pasar esto y vamos a tener que afectarlos. Porque al hacer movilidad no vamos a dejar que se estacionen en frente de sus negocios. Porque bloquean la vialidad y van a tener merma en sus ventas. Va a haber pérdidas. Que eso es un intercambio de ideas y de opiniones para llegar a una conclusión y a un acuerdo y a una solución sobre todo. Cosa que no sucedió. En la junta ahí estuvimos. Porque vamos a pasar imágenes de esa junta. Pero hubo momentos donde dice los que representan a la autoridad. No, sí volanteamos desde enero. Fíjense nada más. Desde enero volanteamos avisando que iba a pasar esto. Obviamente, categóricamente y en su cara le dijeron, no es cierto. No fue así. No nos avisaron. Aquí llegan a rajatabla y bla, 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 bla. Entonces, la verdad es que este asunto se está saliendo de control. Y yo no creo que vayan a llegar a una solución tan fácil. Va a tener que comenzar a trabajar el proyecto del carril reversible. Y esperar cómo funciona para poder seguir emitiendo opiniones y, sobre todo, ideas que den soluciones a esta situación. Yo, a mi parecer, yo pienso que sí hay solución si se ocupa un solo lado para estacionar los vehículos. De hecho, no es mi idea. Nada más creo que muchos de los que están presentes lo opinan igual. Pero la autoridad no quiere autos de ninguno de los dos lados. O sea, no podemos afectar al comercio de ese tamaño. O sea, está bien que mucha gente va a agradecer el poder pasar rápido a sus trabajos, escuela, todo lo que ustedes quieran y gusten. Pero no podemos pasar por encima de los derechos de los demás y, sobre todo, afectar directamente la economía de por si está de los suelos. Está golpeado el comercio por la delincuencia y luego golpeado por las instituciones de gobierno, por la movilidad y luego golpeado por la indiferencia. Ese es el gran problema que está pasando. Y vamos a escuchar lo que pasó en la Junta. Vamos a la número 2 primero. Ahora vamos a ver si nos da tiempo de pasar la 1, pero vamos a ver el video de una partecita de lo que se habló ahí porque fue más de una hora la reunión. Adelante, por favor. Las avenidas que efectivamente el bando municipal dice que no pueden estacionarse vehículos. Sin embargo, ese bando municipal y esa instrucción ha estado por años, por administraciones que se han pasado una y otra vez. Y, sin embargo, nosotros los vecinos, los comerciantes, los colonos de esta avenida que es la Hidalgo hasta la 16 de septiembre, consideramos que no somos el problema del flujo vial o del tráfico que, en este caso, las autoridades, al parecer, están tomando como referencia de ello. Desafortunadamente, estamos en el interior de la casa, pero como ustedes pueden voltear al exterior, en este momento el tráfico es fluido y así es todo el día. Y ahorita, en este momento, ya hay muchos que llegamos de trabajar y que tenemos vehículos y algunos comercios que ya están cerrados y está llena la calle como está en el transcurso del día. Hay vehículos de un lado de la acera y vehículos del lado contrario de la acera. No ese es el problema del tráfico. El problema del tráfico, a vista de nosotros los colonos, es más adelante por ahí en el charco, con los taxis, con las combis, que si bien es cierto tienen su base ahí arriba, bajan y los mismos usuarios del transporte nos manifiestan que hacen otra base de 20 minutos a ellos ahí. De hecho, bueno, yo creo que poniéndole un paréntesis aquí a tu participación, no es tanto el tema de que sea un conflicto vial o no. Aquí es un tema de respeto y de orden. El bando municipal, como bien lo dices, márcalo el reglamento para estacionarse aquí en el municipio. Son reglas de civilidad. Yo te voy a decir por qué. Ustedes pueden salir ahorita. ¿Cuántos coches no están arriba? Bien, amigos, pues ahí está lo que parte de lo que se dio en esa reunión. Vamos a pasar otro otro videito de cómo se le reclama a la autoridad. Pero a todas luces se ve que no hubo un aviso previo, no hay un acuerdo. Yo le hice una entrevista que es así la voy a pasar hasta el próximo martes. Una entrevista que le hice al subdirector de tránsito, pues para preguntarle datos duros, sobre todo si tránsito ya estaba funcionando. Dice que hoy se publicó un acuerdo, no nos supo decir en dónde, que se publicó el acuerdo, que sin embargo únicamente están amonestando, que no están aplicando pues multas y bueno, etcétera, etcétera. Platicamos algo muy interesante con él. Pero aquí lo más interesante es lo que externaron precisamente los afectados directos y que además estaremos dándole seguimiento y exhortamos nuevamente a las autoridades que tomen estrategias, que las hagan, pero no las hagan solitos. De verdad, platiquen con los vecinos. Y sí, que los vecinos somos bien tercos y los ciudadanos somos bien tercos y somos, a lo mejor, nos desesperamos. En ustedes, autoridades, tiene que caber la cordura, la calma, porque al final para eso les pagamos, para que nos ayuden a vivir mejor, para que resuelvan ustedes los conflictos sociales y generales. Y que tengan ese tacto de entender de que ustedes no tienen la razón absoluta, que tienen que atender a la gente y tienen que obedecer a las estrategias de la gente, porque la gente que vive el problema tiene las mejores soluciones. Vamos a escuchar, por favor, ya el último video con la junta que estuvimos y el próximo martes tenemos más resumen de esto, porque estaremos todavía platicando con los vecinos. Adelante, por favor. Me hubiera gustado que el día lunes nos hubiéramos podido dirigir de esa forma. Y sí, estaría yo, y yo creo que todos los colonos, muy de acuerdo en que se mostraron los videos. No nos hablamos así, no nos trataron así. Hubo prepotencia, hubo golpes, hubo jaloneos, hubo groserías. Y no, no se nos avisó. Se llegó. Hicieron algo arbitrario, se llevaron un carro, maltrataron a la señora embarazada, empujaron a su niña. Y bueno, si nos vamos a meter en ese tema, pues que se muestren los videos para que se vea claramente que no fue así. Y no nos hablamos así. Aquí en este caso, yo lo digo porque yo estuve ahí presente, y a usted le consta que esta forma y la manera en la que hablo es de la que siempre me dirigí con todos. En un inicio, usted trató de hablarlo, se contaminó de lo que hicieron sus compañeros oficiales, jamás puso un orden. Se pudo dirigir con nosotros, pero jamás puso un orden con las personas que ustedes tenían y los miles de refuerzos con armas largas que llegaron a hacer eso. Ahí está, repito, parte donde se les dice no nos avisaron, no hubo, no tenía para dónde hacerse la autoridad, desafortunadamente no me da gusto, me preocupa que no haya un acuerdo entre autoridad y ciudadanos porque debía ser de manera natural, eso se le llama legitimidad.